Música Amigo Llorens, tú te formaste como músico tradicional y eres hijo de músicos. Estudiaste órgano, gregoriano y la obra de Johann Sebastian Bach. Te formaste en piano y composición en el Conservatorio de Valencia y Madrid. Pero una triple inquietud, la musical, la artística y la reflexiva, te llevó a estudiar filosofía y letras en Madrid. Y tu tesis de licenciatura la dedicas al grupo Zag, con el que enseguida entraste en contacto y ya en 1972 asististe a los encuentros de Pamplona. ¿Por qué crees que se produce en ti esa deriva que te aparta del aparente camino convencional y trillado? El año 70, he estado hoy un día estudiando contrapunto en casa y me llama don Paco Llace, uno de los profesores más importantes de Valencia, más vivos. Y yo le dije, no te puedo contar nada, ¿sabes dónde está arquitectura? Vente corriendo, que dentro de dos horas ocurre algo extraordinario, no te lo puedes perder. Yo le dije, era Zag. Había venido el grupo Zag a mostrar su trabajo en arquitectura y aquello estaba más o menos lleno de alumnos de estética. Y este profesor amigo me llamaba porque él sí sabía las cosas que yo quería escribir y no sabía cómo. Y entonces fui allá y viví un concierto batalla, porque de repente Walter Marchetti tenía un papel de esos desplegables de los ordenadores de hace 50 años y miraba ahí seriamente la tabla de miles de numeritos que se supone que tenía aquello y con aquello miraba, miraba, agarraba algo del suelo y lo movía de sitio. Volvía a mirar y volvía a cambiar. Y era una cosa aburridísima donde lo absurdo tenía lugar delante de tus ojos. Y eran las llaves, las puertas que servían para aclararnos, para ir, pensar, leer, enterarse, contrastar las cosas que podían ocurrir. Y tenía el Siles Primera Edición en mi mano. Y con Zag y Keits ya en mi mano encontré un día a una novieta, le quería regalar algo y voy a la librería París-Madrid, al lado de la estación, y encontré un montón de libros como este, así de viejito, tirados en el suelo. Habían ido con un carro y habían tirado un libro que dice La telegrafía rápida, la música eléctrica y el triteclado, por Juan García Castillejo. Publicado al año 44, que faltaban cuatro años para que yo naciera. Pues este libro se publicó ahí. Y este libro habla de la música eléctrica. Este músico, hasta que yo no me puse a escribir sobre él y a descubrir que es el mejor libro, ahora lo puedo decir, el mejor libro de música escrito por un español en todo el siglo XX. Y lo puedo repetir e insistir, porque además, este hombre y Keits tenían muchas cosas en común, y ganaba en novedad, y ganaba en, digamos, unos cuantos años antes el libro. Habla de cosas del año 33, donde la música cosmocéntrica sustituye a la música homocéntrica, que es en el fondo la indeterminación de la que más tarde podremos hablar. Todo eso está en este libro, y entonces este libro se convirtió muy poco a poco en una especie de Biblia a buscar. Y lo digo porque eso, Isaac y Keits, de alguna manera, me llevan, primero, antes que esto, a Pamplona, en 72. Y nos fuimos a Pamplona. Y, claro, maravilloso. Lo maravilloso para mí fue, encontramos con Daniel Charles. Daniel Charles es un filósofo, alumno de Messiaen, que estaba allí, porque era el gran amigo filósofo de John Cage. Y, de hecho, escribieron un libro precioso, el más bonito libro escrito nunca por John Cage. Se llama Pour les os os os, para los pájaros. Y él estaba allá. Y estaba Cage, y estaba, digamos, David Tudor, y pronto vino el drumming de Steve Reich. Steve Reich, el gran minimalista, está en Pamplona acabando una obra descomunal, se llama Drumming, que es sonar mediante paquetas, digamos, el percusionar, sería el título. Ese drumming, la última parte del drumming se estrena en Pamplona. Y lo hizo, además, claro, en Pamplona no había muchos sitios donde hacer cosas, y esto se hace en un frontón, todo vacío. ¿Y qué pasa? Cuando luego, más tarde, en Nueva York, me encuentro con él, y comemos juntos, y charlamos, ya me lo dijo, digo, no me ha pasado en mi vida lo que me pasó en Pamplona, que la gente, apenas empezamos con él, todo el esplendor del mejor minimalismo, la gente se levantó y se puso a bailar. Nunca he olvidado que en Pamplona, en la Gran España, mi minimalismo era bailable. Fluxus es una palabra latina que significa flujo. La vida es flujo, la vida es pasar, la vida no es permanecer. Eso de los pentagramas donde uno escribe y queda, no tiene que quedar, la vida tiene que irse, dejarla pasar y llenarse y enriquecerse mediante lo no sabido, lo no sabido que se sabe, lo no sabido que se encuentra, lo no sabido que se tropieza, ese tipo de cosas. En España quedamos atrapados, quedamos atrapados en un franquismo que no moría, en unos músicos que ya estaban de paso, ya había pasado su era, ya el fluxo de la historia, la música aleatoria, alea, esa palabra griega, que había significado tantas cosas en los años 60, ya era una cosa vieja y nos encontrábamos con algo que va a venir, que se les pide que lo hagan unos músicos que ya están hartos de eso que llamábamos vanguardia. Y ahí empieza mi vida, de verdad. Has mencionado, Llorence, el descubrimiento de John Cage y de su libro Silence. ¿Qué es para ti y en tu obra eso que has llamado la indeterminación cajeana? Es el nacer, digamos, el sello de mi vida como músico, aparte de lo que hemos dicho en la cuestión anterior, biográfica, es la música liberada. La música queda liberada, ¿de qué? De intenciones, de esquemas, de debes de, de técnicas, de dedos, de cabezas, de lo que sea, de un homo cansado, un hombre fatigado que se llama músico. Y entonces la música se ha librado por fin de nosotros. Eso es la indeterminación. La música, el arte es un teatro. Y que el teatro es recorrer espacios. Y recorrer espacios creando enigmas, o creando, digamos, obviedades, o creando transportes, que es lo que hacemos los percusionistas. Entonces, imagínate que yo ahora que tengo una vida de músico campanero, la cantidad de campanas que he arrastrado yo, subirlas a un campanario o subirlas a un tejado, y subir por medio de las tejas con una campana de 40 kilos o de 70 kilos, porque allí hay un casetón de ladrillos y eso puede sonar. Total, que creamos el grupo Actum. ¿Y por qué Actum? Porque la música, el arte, para mí no es un facto, no es algo hecho, es algo a hacer. Y además es algo muy activo. Por eso viene lo del cuerpo, la primera actividad que uno, un adolescente o postadolescente, que no había ni siquiera aprobado el sexo, lo primero que uno quiere hacer es amar, y amar es encontrarse. Y así nació Actum. Joseph Beuys era un soldado nazi, que le tiran, alguien le pega el tiro a su avión y se cae y se queda allí muertecito, y le salvan, y le salvan unos señores labriegos. Y al salvar su vida se convierte en un gran catedrático de estética en Alemania, en Düsseldorf, en estos sitios. Y es el mejor músico, el mejor artista multimedia que hemos tenido en el siglo XX. Y su frase central era esa, yo soy el abridor de mentes, yo puedo ayudar a que la gente sea, no solo más libre como con Cage, sino que sea un artista completo, y que el artista cree un partido, y que el partido cambie la vida social. Y era Joseph Beuys. Ese tipo de cosas hace que sea yo un músico, para muchos extraño, pero para mí simplemente soy un músico comunal, soy un músico de lo compartido, de lo que es de todos, de lo que todo el mundo dice. Porque cuando uno hace un concierto de ciudad, la gente recorre aquello. Y la plurifocalidad que yo organizo, lo organizo según la historia, porque las iglesias están donde las ha puesto la historia, y el urbanismo, un urbanismo problemático y feliz, digamos, aceptas. Y todo eso es la música. Uno no hace más que un poquito de disciplina para ordenar eso y ordenarlo por minutos y segundos para poder conseguir efectos simplemente. Con lo cual, el nosotros es una construcción siempre haciéndose. Tú te defines como un propositor o maestro de ceremonias, un architriclinus, el organizador del banquete, el copero que recibe a los demás. Explícanos esta peculiar manera de confrontarte con las audiencias. Ensems. Sí. Primero, Ensems viene de Actum y significa juntos. Por lo tanto, lo de los amigos, lo de los que están cerca, que hablábamos antes, tiene su sentido. Pero eso me lleva también a buscar, primero, a salirse del auditorio. El auditorio para mí es un lugar molesto. Está demasiado limpio. La gente allí se calla. Hay gente que te dice dónde tienes que sentarte y que no te pongas de pie porque el de atrás... Las mil cosas que ocurren... Porque además se programa mal. Se programa, sobre todo en España, con miedo al presente. Programan lo que se llama repertorio. Y suben al repertorio aquellos que son virtuosos. ¿Pero virtuosos en qué? En el repertorio. Y el repertorio no llega hoy. Se queda parado. Con lo cual, para mí, los auditorios son una molestia. O sea, debieran cambiar y me esfuerzo de denunciar esta situación anómala porque me parece ridícula. Una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, de atención. Porque, obviamente, cuando uno va al prado, va al prado. Pero el resto de la vida no son prados. Son escalétricos, son estaciones, son avenidas, son paseos, son jardines, son montes, son ríos, son océanos, son noches y días. Y yo vivo ahí en las noches y días. Por lo tanto, con Actum y con Ensems y con el taller de música mundana, o cuando estuve en Londres en el año 77, en el London Musicians Collective, que de repente David Tube me llama y dice, oye, español, aquí no ha venido nunca ningún español. ¿Qué se te ocurre? Yo voy a hacer... Y hice allí un sambori, un sambori para pájaros y un sambori para automóviles en Londres, el año 77. Yo quiero hacer un desolazón. ¿Y eso qué es? ¿Qué es un desolazón? Un desolazón es recibir a todos los amigos del mundo, a tomar una paella, a inflarse bien, y luego tocar toda la noche hasta que el sol, si le da la gana, vuelva a aparecer. Todo el mundo que viene al desolazón, viene porque es compañero de... le han dicho quién... ese tipo de cosas. Y además hay que explicarle cómo llegar, porque no hay manera de llegar allí, aquello es un infierno, el poder llegar allí, y Giraida es la que te marca el camino, y ese tipo de cosas. Y eso fue, digamos, el contacto con la infinitud. La primera vez que yo me senté, digo, qué barbaridad, pues con lo dormilón que yo soy, ahora que son las ocho y media, y ya estoy aquí sentado, y hasta que no salga el sol, yo tengo que estar tocando. Pues era mi reto. Y lo primero que pensé es, bueno, mi reto le faltaba que yo retara, ya no amigos, ya no compañeros, ya no calles, ya no ciudades, sino que yo retara a la infinitud. Esto es el infinito. Esto es el no acabar. Y a ver, ¿qué hago yo con el no acabar? Y un pequeño campanario de no campanas, porque mi campanario que yo construí no son campanas, son hierros industriales que yo encontré en una ferretería del viejo Madrid, y con eso me construí cosas que suenan a campanas, pero suenan porque yo me tengo que mover a hacer un ballet, y ese pequeño ballet le arranco a un mal metal, le arranco el borde que vibra de una manera exquisita si tú y él te entiendes. Y así salieron los de sol a sol. Ahora ya los he llevado por medio mundo, como antes, y con ello, casi nace al mismo tiempo del de sol a sol y los conciertos de ciudad, porque esos pequeños objetos, yo construí ese pequeño campanario y lo iba sonando y sonando, pero eso me hizo crecer, y un día fui a un teniente, a un tiñén, que es un pueblo muy cercano al mío, prácticamente es mi pueblo, y hablé con el concejal. La democracia trajo concejales, ministros estúpidos, concejales cojonudos, y muchos alcaldes cojonudos. Y la música experimental, para mí, al menos, se ha servido y ha ayudado más a las comunidades a través de estas personas, que normalmente eran maestras o gente buena, que agarra la democracia y le dice, vamos a saxar, vamos a remover el mundo mediante lo que tenemos en casa. Mi música es la construcción de nosotros, con lo que hay, no necesito más, que no sabes lo que yo, y qué, yo tampoco, eso ya se me olvidó, lo que hay que hacer es ganas de remover el mundo, todo el mundo se sorprende, pero al final todo el mundo quiere, ese es, digamos, el leitmotiv de mi vida, todo el mundo está deseoso de lo extraordinario, y se convierte en una especie de biomúsica, de una música interespecies, ellos están manifestándose delante y cerca de nosotros, y eso existe, la biomúsica, la música interespecies, la rana que de repente adivina que estamos en primavera y sale a saludarnos, ese tipo de cosas ocurren cuando uno sale de esa cosa terrible que se llama auditorio, ¿cómo que auditorio? Auditorio es un cosmos, y no meterse ahí, ese tipo de cosas, estamos ahí, viviendo una especie de ministerio donde la máxima heterodoxia te lleva a la contemplación o a la interferencia, a meterte donde no sabes que sabes, y eso lo conviertes en lo que tú puedes. Bueno, ese tipo de cosas es pura mística, es puro amor, y ahí es donde el amor tiene su sentido, porque solo acompañado ese tipo de fenómenos ocurren, ese tipo de soluciones o de cosas efímeras, que crecen de sumas y restas y de fenómenos acústicos que tienen que ver con los fenómenos atmosféricos, tienen que ver con el bronce, tienen que ver con la continuidad, con el gran pedal que se va mucho más allá de lo que se queda escrito, pues ocurren solo para aquellos como nosotros que nos lanzamos donde no sabemos, como los místicos, nadie sabe que sabe, pero uno encuentra visos, encuentra huellas, te tropiezas con cosas inesperadas que no superan a todos, ¿quién ha escrito eso? Diríamos el cosmos, diríamos que admirable en sus situaciones, admirable en sus modos de comprensión, en sus modos de expansión, el sonido es una materia viva que tiene sus gustazos y se permite el gustazo de ya que esperas bronce, aquí te va a sonar angelitos o te va a sonar a órgano eléctrico, ese tipo de cosas y el público es el primero que me guía, cuando ves un montón de gente amontonada, allí hay algo que solo allí ocurre. Gracias.